Música Música Hemos esperado 10 minutos el macho sigue ahí pero la hembra no no acaba de entrar y el pájaro lo está haciendo perfecto y vamos a tirar vamos a tirar al macho porque la hembra no va a entrar Música 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 Cazador y pájaro han cumplido Música 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 Entra, entra. Tras unos minutos, la hembra se decide a entrar en la plaza. Hay una hembra, el paro la está recibiendo, la está viendo, la está recibiendo. ¡Gracias por ver el video!